Y tendremos muchos temas esta noche. Uno de los que está presente en la agenda nacional tiene que ver con lo que ocurrió hoy con el presidente con licencia de cota. ¿Por qué él no ha renunciado a ser presidente Iván Uribe? Ha pedido licencia indefinida, sigue siendo presidente, hoy tuvo audiencia cautelar, tendrá que pagar 300 mil bolivianos de fianza, no irá preso, podrá defenderse desde un arresto domiciliario en su casa y tendrá la obligación de presentarse porque tendrá arraigo. Escuchemos por favor lo que dijo Iván Uribe, presidente de cotas, cuando supo esta decisión de la justicia. Por lo menos tenemos la fe de que va a ir mejorando las cosas y se irán aclarando qué es lo que quiere la población. No, a mí la acusación es supuestamente porque hay indicios de que yo sabía y de que este, solamente una persona que verbalmente dijo, digamos, no hay prueba. Entonces, pero... ¿Quién es esta persona, presidente? Escúcheme, yo ahorita no estoy en la puerta, estoy en mi situación jurídica, no da para que yo... Yo lo que voy a hacer es participar dentro del proceso, no voy a iniscuirme porque también no puedo iniscuirme. Inicialmente voy a estar en casa, ya que a partir de estar en casa con la familia es algo positivo, y más adelante veremos ya para que siga mi vida normal. Estos días han sido los peores de mi vida. Ha sido realmente una pesadilla, ahora comprendo. Yo nunca estuve, no conocía ni la FSC, solamente por afuera. Nunca tengo ningún antecedente. Las personas que me conocen saben que soy un hombre de bien y por eso, este... Y hoy día tendré que trabajar eso. Va a costar mucho porque también estas cosas le dan como una muerte civil a uno. Y con el apoyo de ustedes, que informen como tienen que ser las cosas, va a ser positivo. Yo hoy día lo único que necesito es ser un agradecido de Dios, soy un agradecido de Dios, porque Dios bendice a las personas que creen. Y las personas justas, este... vamos a estar. A veces, este... uno no sabe... Las mentes dañinas hacen eso para esto, porque yo les voy a decir una cosa, hoy día están todos ustedes aquí conmigo. Y con el imputado principal, nadie lo está mirando. Yo estoy generando noticias, muchas veces las personas, y eso es lo que parece que les interesaban a estas personas, empezar a dar nombres así, para que tengamos todos estos problemas y nos olvidemos de este problema. ¿Quién es? No, pero hay gente que está imputada, hay gente que está complicada, hay gente que seguramente uno sabe, ¿no? Dice que el peor... el peor enemigo es el que se disfraza de amigos. Ahí está, esa fue la declaración que dio Iván Uribe. Ustedes han escuchado lo que ha dicho él. Ustedes pueden pronunciarse, también vamos a poner nuestros números en pantalla, por favor. ¿Cómo ven ustedes a cotas? ¿Bien administrada? ¿Mal administrada? ¿Qué piensan del presidente de cotas? ¿Qué piensan de este robo de 7.6 millones de dólares? ¿Cómo están viendo la situación de esta cooperativa? Hay gente que nos escribe y nos dice que también habría que hablar de Cotel en La Paz, ¿no? Y hay quienes dicen que tendría que hablarse de otras cooperativas, como La Cresa o Apaga en Santa Cruz, para ver cómo están manejadas, porque tienen muchos socios estas cooperativas. Así que ese era un tema importante esta noche y no mentirás. El nuevo presidente de cotas, el que está en funciones mientras dura la licencia de Iván Uribe, se llama Leonardo Suárez, grabó un video y se distribuyó para que se supiera cuál es su mirada sobre cotas. Cotas es patrimonio de Santa Cruz. Hace pocos días denunciamos públicamente que un grupo de personas había cometido en contra de cotas un delito. Un delito muy serio. Cotas lo denunció. Cotas le pidió a las autoridades que investigue y determine quiénes son los responsables del daño que se hizo y lo pague. Ahora estamos cooperando con la justicia porque queremos saber la verdad y queremos que todos la sepan. La situación que enfrentamos no es sencilla, pero para esto tenemos medidas concretas y hacerlas con paso firme. Hace apenas algunos días renovamos nuestro directorio, un directorio transitorio que tiene como misión llevar a la cooperativa a una gestión de cambio en función a la reestructuración y transparencia. Además, abrimos las puertas de nuestra institución. Invitamos a las autoridades para que determinen quiénes son los responsables. Es importante recalcar que más de mil familias dependen directamente de la cooperativa. Y todos juntos somos más de 100.000 socios que en el transcurso de 60 años de historia convertimos y logramos convertir a la cooperativa de telecomunicaciones más grande de Bolivia. Cotas es, fue y será patrimonio de Santa Cruz. Somos parte de esta tierra y en este proceso de modernidad nuestra obligación es hacerla crecer y defenderla. Fue un video grabado por Cotas y nosotros hicimos la gestión para poder tener acá al nuevo presidente de Cotas. Nunca dio una entrevista en vivo, va a ser la primera esta noche. Quiero invitar, por favor, que pase a Leonardo Suárez. Ustedes lo van a conocer. Va a responder preguntas sobre su carrera, sobre su trayectoria y sobre la cooperativa que, como él dice, tiene mil familias que dependen de la cooperativa y más de 100.000 socios. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a No Mentiras. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad para aclarar a toda la población qué es lo que está pasando con la cooperativa. Qué bueno. Lo primero, por favor, presentarse, ¿no?, ante la gente. ¿Quién es Leonardo Suárez? Bueno, Leonardo Suárez, un hombre de familia, de 43 años, creyente en Dios, fanático del deporte, un convencido de que el modelo cooperativo es lo que apuntaron el crecimiento de Santa Cruz y soy un profesional con 20 años de experiencia y eso soy. ¿Qué estudios, por favor, tiene? Yo estudié Administración de Empresas, tengo una especialidad en Tributos y en Finanzas. ¿Dónde estudió? Estudié en Argentina y los posgrados los hice acá, en Santa Cruz. En Santa Cruz. Bien. ¿Y hace cuánto tiempo llega usted a Cotas y cómo llega a Cotas? Yo estoy en Cotas hace dos años y fue bastante anecdótico porque fue un vecino que me invitó a una asamblea distrital ahí en el barrio, en la Capilla de Jesús Nazareno y una vez ahí fui el más joven y al ser el más joven todos los vecinos me pidieron que yo sea el delegado y bueno, llegué, llegué a la asamblea, me propusieron porque había gente amiga, amigo de mis padres y bueno, estoy acá ahora. Estoy aquí. Bien. Voy a mostrar un cuadro, por favor, para comenzar porque hoy se han mostrado muchos cuadros, ¿no? Hoy hay mucha información, hay muchísimas preguntas económicas y de todo tipo. pues lo ponemos en el cuadro y tomamos asiento. Este es el Consejo Administrativo de Cotas. La directiva, licenciado Leonardo Suárez Parada, presidente, quien está esta noche con nosotros. Ingeniero Marcelo Áñez Meyer, vicepresidente. Licenciado Eduardo Moreno Macedo, secretario. Doctor Carlos Palmes Jordán, secretario alterno. Licenciado José Daniel Hurtado Domínguez, tesorero. Ingeniero Alex Justiniano Schwartz, tesorero alterno. Doctora Juana Durán Rivera, vocal. Doctor José Carlos Gutiérrez Klinsky, vocal. Licenciado Pedro Miguel Cruz Pereira, vocal. Sobre este cuadro, la primera pregunta, por favor, para el nuevo presidente de Cotas. ¿Cuáles son las funciones de un miembro del Consejo Administrativo de Cotas? Porque hoy eso está en duda, ¿no? Tienen responsabilidad, no tienen responsabilidad, están de adorno, tienen que ver con el manejo de la cooperativa, con los gerentes. ¿Cuál es la función de un miembro del Consejo Administrativo de Cotas? La función principal del Consejo de Administración, poniéndolo en un contexto, es el arquitecto. Entonces, lo que hace el Consejo de Administración en representación de los socios es dirigir el camino al que tiene que ir la cooperativa. Por ejemplo, planificaciones estratégicas y normas que vayan direccionando el rumbo de la cooperativa hacia el futuro. Pero en el tema operativo no tenemos injerencia directa. Solamente en el direccionamiento y solamente podemos nombrar al gerente general. A ver, ¿los gerentes van y presentan informes ante el Consejo de Administración? Sí, presentan informes. Entonces, ¿los miembros del Consejo de Administración saben cómo va la empresa? Sí, correcto. ¿Por un informe? ¿Saben si hay ganancias, saben si hay pérdidas? Correcto. ¿Eso se supone que tiene que reportar el gerente general ante el directorio? En este caso, ¿el Consejo de Administración es así? Correcto. Y asimismo también van presentando las evoluciones de los proyectos nuevos y de los proyectos que ya fueron aprobados previamente. ¿Y el Consejo de Administración elige al gerente general? Sí, lo elige. ¿Cómo lo elige? Bueno, lo elige el... bueno, Saúl Antelo. Fue leído hace ya creo que está hace más de 10 años. Desconozco el tiempo, pero hace bastante tiempo. Y el Consejo podría rescindir el contrato o continuar. Y ya se le ha dado la confianza para que continúe. ¿Y cuál es la forma en que se elige un gerente? Por ejemplo, no solamente el caso Saúl Antelo. ¿Qué dice el procedimiento de cotas? ¿Hace un concurso de mérito? ¿Es una invitación? ¿Tiene que ser alguien de la confianza del presidente? Es un concurso de mérito. ¿Concurso de mérito? Debería ser. ¿Eso debería ser? Sí. Saúl Antelo, ¿sabe usted cómo llegó a ser gerente general de cotas? La verdad lo desconozco ahorita. O sea, desconozco, pero sí sé que es una persona que tiene muchos años en la cooperativa y el puesto le corresponde. Está desde antes que usted haya llegado a cotas. Sí, sí. Ahora, usted llega a cotas en un momento complicado. ¿Cuál es su función principal? ¿Hacer la transición hacia una nueva directiva? ¿Quedarse y manejar a la cooperativa por el tiempo que le queda de gestión? ¿Usted hasta cuándo tiene gestión como director? Yo tengo tres años más. ¿Tres años más? Tres años más. ¿Y entonces su función ahora es cumplir esos tres años como presidente? ¿Es convocar elecciones? ¿O cuál, por favor? Bueno, la intención que tenemos es ser un director en transición. Queremos renovación. Hemos hecho las consultas. Nos están por responder para ver si es que podemos, de acuerdo a estatutos, adelantar las elecciones. Es el deseo. Es el deseo. De todos, de todos los asociados que confíen en nosotros y nos permitan ordenar la casa y enrumbar de nuevo la cooperativa hacia donde la queremos tener. Entonces, la intención es adelantar elecciones. ¿Quieren ver si legalmente lo pueden hacer procedimentalmente como se hace? Correcto. Bien. ¿En cuánto tiempo le gustaría a usted que ocurriera eso? Desconozco los tiempos. Desconozco los tiempos, pero lo más rápido posible para que la... Para que se... Lo más rápido posible. Y si se hacen esas elecciones, ¿a usted le interesa postularse para ser presidente elegido? Difícil pregunta ahora. Yo la verdad que soy un comprometido con la cooperativa. Me encanta el modelo cooperativo. Soy su admirador desde niño. Es un desafío muy interesante ahora porque creo que ha tocado el momento de la renovación para Cota. Es un momento importante para los jóvenes. Yo creo más bien que tenemos que invitar a la juventud para que se renueve, se renueven todas las filas de Cota, se renueven nuestros asociados, que vengamos y hagamos crecer. Tenemos que acompañar el crecimiento de Santa Cruz. Santa Cruz está creciendo a un ritmo vertiginoso y necesita ahora la cooperativa correr a ese mismo ritmo para que podamos generar competencia. Entonces, es un mercado difícil, es un mercado complicado, pero nosotros, los cruceños, sí podemos. Y la cooperativa es de todos. Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el Consejo de Vigilancia? ¿También debe ser renovado? Creo que es un momento de cambio y creo que deberíamos, todos los miembros de los consejos, poner nuestros cargos a disposición de la Asamblea. ¿Cuando se hace el cambio, por ejemplo, del Consejo de Administración, sí o sí se hace el de vigilancia? No. A ver, ¿cómo es? Los cambios son transitorios. Los cambios, perdón, los cambios son escalonados. Entonces, cada dos años hay cambios, tanto en el Consejo de Administración como en el Consejo de Vigilancia. Se cambian dos directores, dos y tres, creo. ¿Cuántos son los del Consejo de Administración y cuántos los de vigilancia? Son once en el Consejo de Administración y son nueve en el Consejo de Vigilancia. En el Consejo de Vigilancia. ¿Y cuántos se van renovando? ¿Cuánto me dijo? Son tres, tres y dos, si no me equivoco. Por ahí estoy con los números medio mal. En este caso, lo que ustedes quieren es una renovación parcial o total. Sería ideal la total, pero tenemos que hacer las consultas para saber si los estatutos nos los permiten y si se puede, sería ideal. Ahora, usted tiene, ¿qué trayectoria, por favor, y qué experiencia? Porque la gente puede preguntarse cuán preparado está Leonardo Suárez para estar al frente de cotas en este momento complicado. Quiero que le hable a la gente, por favor, sobre su experiencia laboral. Lo que usted ha hecho desde que salió de la universidad. Bueno, yo cuando terminé la universidad me presenté a un proyecto del Banco Central y trabajé en el Servicio de Impuestos Nacionales por cinco años. De ahí trabajé en una empresa extranjera como Control del Financiero por otros cinco años. Y llegué, me casé y iniciamos un proyecto en forma conjunta con mi familia. Y desde ahí me dedico a la distribución y comercialización de material de construcción. Y tiene su empresa. ¿Es propia? Tengo socios con la familia. Con la familia. Ahora le pregunto, por favor, ¿hay muchos jóvenes en el directorio de cotas? Sí, eso es lo bueno y esa es la invitación que quiero hacer. Ahora, más que nunca, tenemos un promedio de edad en el Consejo. Debemos estar entre los 45 años, 47 años. Y es la invitación. Es la invitación al cambio. Es la invitación a todos los asociados, a los hijos de socios que se conviertan en socios los hijos. Y generemos este movimiento. 47 años es el promedio, dicen, el de administración. Sí. ¿Y en el de vigilancia también son así? Desconozco. Dejo ya los promedios, porque hay algunos que no quieren contar su edad. Bueno, ahora le pregunto. Lo voy a hacer en realidad que mire un video. Y producto de ese video, usted va a responder una pregunta. Por favor, vamos. Se van a ir más miembros del directorio, de las gerencias. ¿Lo puede explicar? Por supuesto, se habla de un grupo llamado Timbiriche. La verdad es que me molesta saber de que nuestra cooperativa... ¿Qué grupo dice Timbiriche? Timbiriche. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? He visto las denuncias que he recibido, entre los papeles que he recibido, de que un grupo, un grupo de poder seguramente, está tomado cotas. Entonces, me preocupa y me molesta de que mi cooperativa, la cooperativa de todos los cruceños, esté tomada por un grupo. Permítame un ratito. ¿Usted dice que los Timbiriches han tomado cotas? ¿Eso es lo que se denuncia? Así se habla, así se dice dentro de los funcionarios. ¿Y qué son los Timbiriches o quiénes son? Bueno, se habla de que es un grupo de poder que supuestamente está tomando cotas. Entonces, vamos a investigar. Jimena, no vamos a descansar hasta dar con los culpables de los que se hayan robado tantos recursos económicos de una cooperativa cruceña. Entienda la gente un ratito. Porque uno dice Timbiriche, es un grupo musical, ¿no? ¿Qué son los Timbiriches? Insisto en esto. Desconozco qué son los Timbiriches. Supuestamente es un grupo que está incrustado dentro de cotas. Pero vamos a investigarlo. ¿Quiénes son? Y los jefes de área yo creo que deberían renunciar también. ¿Pero esos Timbiriches serían del directorio, de las gerencias, de qué? Parece que están en la gerencia, parece que están en las diferentes gerencias, pero son varios. Y también están en las directivas. Entonces, hay que investigarlos, Jimena. No creo que cotas o la gente o los que son socios de cotas se molesten por hacer una investigación y transparentar la cooperativa. Creo que tenemos que hacerlo a tiempo. Antes que, para mí, yo tengo el temor de que el gobierno quiera echarle mano a la cooperativa y me molesta de que no quieran esclarecer o abrir las puertas. Aquí tienen que abrirse las puertas de cotas y esclarecer todos los contratos y todos los hechos de corrupción que supuestamente están denunciados. ¿La pregunta que se impone es usted, Timbiriches? No. No. No, no soy. Una aclaración. Bueno, primero estos son rumores y yo desconozco el origen. Yo pregunté quiénes eran los Timbiriches. Los comentarios y lo que me contaron ya dentro de lo interno de Cota es que los Timbiriches eran un grupo, no un grupo, sino un equipo de fútbol en los campeonatos internos que se jugaban ahí. Lo que a mí me informaron es que dentro de este equipo de fútbol había varios jóvenes que estaban en recursos humanos en el momento de un ajuste de personal, si no me equivoco, en el año 2014 o 2015. Y ahí generaron bastante anticuerpos porque hubieron una reestructuración de personal y hubieron personas que ya no están con nosotros en la cooperativa, entonces se generaron bastante anticuerpos. Entonces ahí quedaron medio estigmatizados, como los Timbiriches, estos chicos. ¿Hay algunos de ese equipo que hoy estén en el directorio de Cota o que estén en alguna gerencia? La verdad es que desconozco, en el directorio sé que no, pero desconozco que estén en alguna gerencia o algo así. O sea, han salido un montón de memes y chats de todo, que no sé, trato de no guiarme por lo cierto. Permítame, por favor, en instantes voy a continuar con usted, tengo que irme en vivo porque ha terminado la audiencia, se están haciendo las gestiones para pagar la fianza para Iván Uribe, estamos en vivo en el lugar. Vámonos con Bolivia en vivo. Bolivia en vivo. Flavia Murillo, buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Estamos afueras de la PELCC, acompañada del doctor Otto Ritter, quien en estos momentos estaba realizando los trámites para seguir con el proceso de Iván Uribe, que es exfuncionario y presidente de Cotas. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo cordial a todo el país que nos está viendo en No Mentirá. Agradecido por la entrevista y un saludo cordial a usted, Jimena, y a todo el país. ¿Cómo está, don Otto Ritter? ¿Cómo se siente satisfecho con la decisión que tomó la justicia? Mire, en realidad es una satisfacción a media, porque yo esperaba una libertad irrestricta, porque evidentemente no hay indicios en contra del señor Iván Uribe, lo demostramos en audiencia, simple y llanamente la palabra del señor Ubergir, que además ya lo que él declara ha sido comprobado que es falso, porque anoche declara el papá del señor Widenbaka, después de un allanamiento a su quinta, y este señor agarra y le pregunta, ¿usted lo conoce al señor Iván Uribe? No. ¿Usted lo conoce al señor Ubergir? Sí. Yo era amigo de su papá, y el hijo era amigo de mi hijo, y juntos hicieron media market, eran socios ahí, y es más, a raíz de este problema de costa, Ubergir lo ha estado buscando a mi hijo para ponerle los abogados, o sea que ahí se demuestra la relación clara entre Ubergir y media market. Ahora le pregunto, ¿en este momento dónde está Iván Uribe? ¿Ya está en su casa? ¿Están en la gestión para pagar la fianza? No, estamos todavía en la FELCC, tenemos un plazo de 10 días para cumplir el pago de la fianza, el arraigo, estamos en este momento en los trámites administrativos, porque después de que le libran la web, el mandamiento de libertad, ese tiene que ejecutarse a través de la policía, y obviamente hay firmas que por la premura del tiempo, la noche, no está el comandante, entonces esos temas digamos burocráticos que están retrasando un poco su salida, nada más. ¿Quiere decir que va a dormir en la FELCC otra vez? No, 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 eso no quiere decir, quiere decir que en media hora, una hora, estimo a más tardar que se pueda cumplir con este mandamiento de libertad. ¿Y la fianza se debe pagar antes de que él salga o hay plazo? No, no, hay un plazo de 10 días, normalmente cuando a usted le dan medidas sustitutivas, le dan inmediatamente la libertad, y usted tiene un plazo para cumplir esas medidas que le impone, por ejemplo el arraigo, entonces mañana uno va al juzgado, saca el mandamiento, la orden de arraigo, la lleva a migración, en migración hacen un trámite de arraigarlo, bla, 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 y después le dan un certificado de que ya está arraigado, y usted ya presenta dentro del plazo de 10 días ese certificado de que está arraigado. Lo mismo sucede con la fianza, usted va al juzgado, le hacen una boleta para hacer el depósito judicial, va a depósitos judiciales, hace el pago, le dan una boleta, y esa boleta ya, o comprobante, lo presenta al juzgado. ¿Qué ha pasado, don Etos Ritter, por favor, con los allanamientos? ¿Han sido allanamientos normales? ¿Han sido allanamientos violentos, excesivos? Yo considero que han sido excesivos, por una sencilla razón, por lo menos en lo que respecta al señor Iván Uribe. Él primero se presenta voluntariamente, pero además de presentarse voluntariamente en su declaración, le dice, si ustedes quieren pueden ir a mis oficinas, a la empresa que tengo, a mi casa, a mi quinta, pueden ir y verificar todo, requisar todo, si quieren llevarse algún documento, pueden hacerlo, algún equipo pueden hacerlo, sin necesidad de allanamiento yo voluntariamente autorizo que entren. Eso fue lo que él dice entonces, y consta en su declaración. Lamentablemente la fiscalía comete otro abuso de pedir un allanamiento e ingresar a la fuerza sin necesidad. Ahora, no se olvide usted que en materia penal debe haber siempre la proporcionalidad, la racionalidad. Por ejemplo, si usted no se resiste a dar su declaración, ¿por qué lo van a aprender? Si usted no se resiste a mostrar su casa, su oficina, ¿por qué la van a allanar? O sea, son cosas que uno no las entiende en un estado de derecho, como el Ministerio Público lamentablemente está actuando. Los cruceños, como yo le decía ayer y lo he venido repitiendo durante este tiempo, queremos que se haga justicia, que los ladrones estén presos, pero que los inocentes estén libres y no haya una cacería de brujas al interior de este caso de cotas en cuotas. Ahora le pregunto, por favor, usted, doctor Otto Ritter, ¿lo contrata cotas o lo contrata Iván Uribe en persona, individuo? A mí me contrata nosotros, o sea, no le digo a mí porque nosotros trabajamos en equipo con, en este caso con mi hijo y con el doctor Walter Arrasola y todo el equipo jurídico que tenemos en la oficina. Nos contrata el señor Iván Nicolás Uribe Rivero, quien, dicho sea de paso, es mi amigo desde chico, ha sido mi condisípulo de curso desde primaria y muy amigo mío, lo conocí a su papá desde el Amanaco, a su mamá, a toda su familia, entonces muy, muy amigo mío. Hasta fuimos de la misma patrulla, lo voy a escapar. Bien, le pregunto porque hoy circuló la cifra, ¿no?, que cotas le paga al primer equipo de abogados, 200 mil dólares, un equipo que ya no está en funciones. ¿Usted cobra algo parecido? Uribe, no le digo, no hay por dónde, pues yo cobre eso, es mi amigo, además Iván, no hay eso. Para mí, digamos, yo no soy quien para poner el precio del trabajo de algún colega, cada cual tiene la libertad de cobrar lo que crea conveniente, pero en este caso es totalmente diferente defender o patrocinar al señor Iván Uribe que defender o patrocinar a una institución, en este caso cotas. ¿Y qué significa, doctor Otto Ritter, que el presidente con licencia de cotas se defienda por su lado y no a través de cotas? A ver, ¿qué es lo que yo veo? Y lo he dicho a través de los medios de comunicación. Yo creo que hubieron desde el principio errores en cotas, tanto en la parte jurídica como en la parte comunicacional. Creo que esos errores lamentablemente están pasándole una factura muy cara, no sólo al señor Uribe, sino probablemente a muchos otros miembros más de los consejos de cotas. Errores del equipo jurídico y errores, dice, comunicacionales. En lo comunicacional le pregunto, ¿por qué el señor Uribe, durante todo el tiempo que ha sido presidente de cotas, ha dado tan pocas entrevistas exclusivas a los medios? A ver, primero, respecto a si Dios no dio entrevistas a los medios sobre otros temas, no les sabría decir, pero en este tema de cotas en cuotas, yo creo que el primer error es cuando se descubre el hecho, debió denunciarse públicamente y debió hacerse dar a conocer los nombres, etc. Lamentablemente fue una decisión que toma el Consejo de Administración de contratar a un bufete externo y establecer que toda comunicación respecto a este problema se esté a cargo de la Gerencia de Comunicación de Cotas. Me parece que ambas decisiones fueron tremendos errores que comete Cotas. Y el monto, usted dice que cada uno es libre, pero a la gente le parece mucho, 200 mil dólares, ¿no?, para un bufete, por un caso, encima que ya había un daño, ¿no?, de 7.6 millones de dólares. A ver, por eso le digo, pero es que esa pregunta debe responderla justamente el bufete que fue contratado. No, yo, yo no fui, no soy parte de ese estudio jurídico, no tengo responsabilidad ni en la iguala, ni en el trabajo que se haya realizado o no realizado. Esa es una responsabilidad exclusiva de ese estudio jurídico. Entonces, háganle las preguntas necesarias y convenientes a ese bufete. Dígame, don Otto Ritter, ¿va a atender ahora a los medios su cliente, ahora que usted dice que fue un error no haber hablado antes? Yo le he sugerido que sí, que atienda a todos los medios, no va a tener ningún problema, obviamente tiene la restricción del arresto domiciliario, eso significa que cualquier tipo de entrevista tendrá que ser hecha en su casa, ¿no? Le agradezco mucho por este contacto, doctor Otto Ritter. La gracias a usted, Jimena, y a todo Bolivia, a todos aquellos amigos que nos dieron su solidaridad en estos momentos difíciles que estaba pasando, mi amigo Iván. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Y estamos aquí en el estudio nosotros con el nuevo presidente de COTA, pero vamos a hacer una pausa. Bueno, estamos nosotros con Leonardo Suárez, nuevo presidente de COTA. Es su primera entrevista en vivo en un estudio, acabamos de escuchar a Otto Ritter, también el abogado del presidente de COTA con licencia, que va a poder defenderse desde su casa, no va a preso, tendrá que pagar una fianza de 300 mil bolivianos, tendrá detención domiciliaria, arraigo y obligación de presentarse cada semana. Él nos ha dicho algunas cosas y vamos a ver qué está diciendo usted que está en su casa. El Soberano. El Soberano. Desde Santa Cruz nos dicen, ¿por qué la tarifa básica subió a 70 bolivianos? ¿Los socios pagaremos el robo millonario? Se pregunta. Buenas noches, no mentirás. Sería útil saber si el señor Suárez pertenece a la logia Caballeros del Oriente o si pertenece a alguna logia. Usted nos dice que no es Timbiriche. No. Y que Timbiriche era un equipo de fútbol, ¿no? Porque hay quienes dicen que son las divisiones menores de las logias, ¿no? Ahora, ¿usted ha pertenecido? ¿Sabe de la existencia de las logias? Yo no he pertenecido, pero es lo que se rumorea. ¿Qué se rumorea, por favor? Que existen las logias. Bien, sigo leyendo. Desde La Paz, el robo en Cotas queda muy pequeño en relación a lo que se hizo en Cotel desde La Paz y se está haciendo hoy bajo la administración del actual gerente general. Es lamentable, nos dicen, pero todos sabemos cómo es manejada esta institución. Yo, como socio, hace años no recibo ningún beneficio de mi cooperativa, ni de televisión, tampoco de telefonía. Lo tengo archivado. Mi línea tampoco me permite vender. Tengo archivada mi línea. Tampoco me permiten vender mi línea, dice. ¿Qué debe hacer un socio si debe devolver su línea o quiere venderla, por ejemplo? ¿Tiene que esperar dos años? ¿Es correcto eso? La devolución, hay una lista, o sea, no sé, presupuesta de X cantidad por año y está en función de una lista de espera. Y para venderla, según lo que tengo entendido, sí se la puede vender. Sí se la puede vender. ¿A un tercero? A un tercero. No estoy 100% cierto, pero creería que sí. Preguntarle al nuevo presidente, ¿por qué no se transparenta la contratación de personal? Se sabe que solo ingresan personas recomendadas, nos dice. Esto no es así. Más bien, nosotros estamos ahora en un proceso de contratación porque vamos a contratar nuevos gerentes y esta publicación va a salir el domingo. Entonces, invitamos a todos los profesionales, estamos en búsqueda de profesionales de excelencia que acompañen a los nuevos desafíos que vamos a afrontar en Cota. Es increíble cómo es la justicia en Bolivia. Si se roban una garrafa, lo envían a Palma Sola. Y otros roban millones y les dan detención domiciliaria, dice. Los verdaderos rodrones son los de alto cargo. Estos son los que tienen que estar presos. Estos son los integrantes del grupo Timbiriche, nos dicen. Aquí está una lista. 2.1, dice Hernán Saavedra. 2.2, Eduardo Lea Plaza. 2.3, Margot Dinojosa. 3.1, Juan Pablo del Río. 3.2, Daniel Orellana. 3.3, Armando Balcázar. 3.4, Freddy Julio Vargas. 3.5, Rubén Darío Méndez. 3.6, Dublín Cuellar. 3.7, Germán Galarza Méndez. Y, bueno, no puedo seguir leyendo porque ahí se nos corta. ¿Conoce alguno de ellos? Sí, conozco varios. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Quién es Iván Saavedra, por ejemplo? Hernán Saavedra, entonces. Hernán Saavedra y Eduardo Lea Plaza. Hernán Saavedra es gerente de productos y Eduardo Lea Plaza es gerente de administración. Son buenas personas. La verdad, llama la atención porque yo que los conozco, principalmente a ellos dos, a Juan Pablo del Río también lo conozco, y a Daniel Orellana. Son personas que yo confío en ellas y no creo correcto que se estén usando sus nombres de esa forma. ¿Marga Odinojosa es la auditora? Sí, Marga Odinojosa es la gerente de auditoría. Gerente de auditoría. Excelente profesional. ¿Y Juan Pablo del Río? Juan Pablo del Río es director, trabaja en administración. Creo que ve el tema de adquisiciones. No sé si ese es el puesto exacto, el nombre del puesto, pero es muy buena persona. Muy buena persona y una persona que, al menos conmigo, no ha hecho nada que pueda generar desconfianza. Bien. Sigo leyendo mensajes del Soberano. Que devuelvan la plata, ya que no son 100 pesos los que se robaron, dice el Soberano. ¿En qué se basa para que le cobren 300 dólares por reunión semanal? Atentamente. Le pregunto sobre eso porque hoy circuló la información también, ¿no? Con el tema de los cobros de los directores. Vamos a ver si lo tenemos en el cuadro, por favor. ¿Cobran 300 dólares por reunión? No. Si no me equivoco, son 1.400, para los consejos, son 1.400 bolivianos por reunión. Es una reunión semanal y no pueden ser más de cuatro reuniones al mes. ¿Esa reunión cuánto dura? Normalmente, entre unas tres o cuatro horas. ¿Tres o cuatro horas? Tres o cuatro horas. ¿Y entonces son cuánto por reunión que les pagan? 1.400. 1.400 bolivianos por reunión y son cuatro mensuales. Cuatro mensuales. ¿Sería más o menos 5.600 bolivianos al mes? Sí, por ejemplo. Ya. ¿Eso está bien? ¿Eso es excesivo? ¿Eso es poco? Depende de cómo se vea. Yo creo, en lo personal, creo que es correcto. Creo que es correcto. Hay excelentes profesionales que le están dando su tiempo y su esfuerzo a la cooperativa y lo considero correcto. Bien, ¿sigo leyendo? Santa Cruz, dice, mucho ojo con las otras cooperativas Agua Pagui, que son la caja chica de los cívicos, dice. Se robaron los aportes de los socios, por eso ahora no quieren devolver las acciones. Lo veo un hombre muy capacitado y capaz de dar todo por una gran empresa, como lo es Cotas, que no se puede dejar caer así de fácil, por ustedes están hablando. Quisiera que le pregunte, ¿cuánto gana la secretaria del gerente de Cotas? Desconómico. ¿Son temas que no ve un director, eso, de los sueldos? La planilla, el pormenor, no. Eso lo ve la gerencia general. La gerencia general es la que ve temas de sueldos, contrataciones, o sea, las cosas directas las ve él. Exactamente. ¿Cuántos empleados tiene Cotas? Cotas tenemos alrededor de, son 500 empleados directos que trabajan dentro de la cooperativa, dentro de la planilla, y son alrededor de 490, 490, un poquito más, de empresas tercerizadas. O sea, externos. Externos. Pero empleados de Cotas, que dependen de la planilla. Ya. ¿Esos cuántos son? Son 500. 500. Son 500 más 400 tercerizados. Ya, no los de la planilla en sí, son 500. 500 de sí o sí, trabajan para Cotas, dependen de Cotas. Sí. Los tercerizados también. Lo que pasa es que son empresas que se contratan, son empresas que se contratan para que tercericen servicios, como por ejemplo servicios de venta, que son funcionarios con que la planilla la cubre Cotas, y cubre todos los beneficios, cubre todo, pero son empresas tercerizadas. Muy bien. Cotas tiene problemas de flujo, porque eso nos lo decía anoche también Otto Ritter, aquí en el estudio. Se dieron cuenta de este problema porque tenían problemas de flujo, no podían pagarle a sus proveedores. ¿Esa situación se mantiene así? A ver, permítame aclarar un poquito cómo nos dimos cuenta. Este tema, el tema lo vimos, lo vimos en un comité económico, donde teníamos que analizar el presupuesto. En la revisión del presupuesto, varios de los consejeros no estaban de acuerdo con varios números y pedimos revisión y no se aprobó. No se aprobó el presupuesto. Entonces, se pasó el presupuesto para que se revise nuevamente, y en ese momento de la revisión nuevamente por la parte de la gerencia financiera, se dio cuenta que había un desfase entre lo que nos informaban los proveedores con lo que estaba registrado en el sistema. Entonces, ese fue el hallazgo. Entonces, ustedes se dieron cuenta de que había algo raro. Sí, en realidad no era un tema raro, sino que no cuadraban los números como deberían de cuadrar. Entonces, queríamos apostar a tener mayor crecimiento. El flujo de cotas, en este momento, ¿cómo está? Estamos ahora normalizándolo, porque se puede imaginar con todos estos ataques que hemos recibido de tantos frentes, es una situación compleja, pero gracias a Dios, tanto nuestros proveedores como las instituciones financieras nos están apoyando y ya hemos organizado nuestro capital operativo. ¿Están atrasados en pagos a proveedores? Hemos reprogramado los pagos. Entonces, están los pagos acordados en función a la reprogramación que hemos efectuado. ¿Cómo cuánto les estaría faltando para regularizar, para estar al día? No le entiendo su pregunta. O sea, usted dice que están reprogramando, ¿no es cierto? Que no pueden pagar ahora lo que ya deberían pagar a los proveedores. ¿Cuánto necesitarían para pagar y estar al día y no tener que reprogramar? No, eso varía, dependiendo de las empresas. Hay empresas que hemos reprogramado 15 días, 10 días, 30 días, eso varía, en función de la negociación que se realiza con ellos. ¿Con los salarios de los trabajadores están al día, están con retraso? Sí, no estamos al día. El mes anterior, si no me equivoco, tuvimos un retraso de 10 días, de 10 días o 12 días, pero estaba todo de acuerdo a la ley. Entonces, lo que pasa es que siempre, más bien, cotas, y esto es importante para que la población lo sepa, se ha caracterizado por ser extremadamente puntual en su pago de salario. Entonces, siempre se intentó, un día antes del cierre de mes, pagar el sueldo. Entonces, ante cualquier movimiento, un retraso de una semana, se magnifica, digamos, el problema. Le voy a mostrar un cuadro que hizo conocer la policía, por favor, para que usted me diga si está errado. Porque usted me dice que lo que cobraban eran 1.600 bolivianos. Y el informe de la policía dice que el pago de dietas era esto, 300 dólares por reunión, y que este es el informe de febrero. Y que en febrero, cada miembro del directorio, mire, del Consejo de Administración, cobró 1.200 dólares. ¿Eso no es así? Según usted me dijo antes que eran 1.600 bolivianos. No, lo que pasa es que hay que hacer una corrección. Acá, está dividido en dos consejos. La información que yo le di es el Consejo de Administración. Hay 100 dólares adicionales, ya, porque hay una reunión los días lunes del Comité Ejecutivo. Entonces, son dos días. Entonces, un día son 1.400 bolivianos y el otro día son 700 bolivianos. Entonces, esa es la suma de 300 dólares por semana. Entonces, no es por día, es por semana. Entonces, por dos reuniones se cobran 2.100 bolivianos. Correcto, sí. ¿Y al mes ya se hacen esos 1.200 dólares que ha informado la policía? Correcto. ¿Eso es de todo el directorio? No. ¿No? ¿Cuántos son los que cobran estos 1.200? Solamente el Comité Ejecutivo. ¿Qué son cuántos? Cuatro. Cuatro personas. O sea, cuatro personas, ¿de cuántos miembros del directorio? Cinco personas. Cinco. ¿De cuántos en total son el directorio? El directorio, contando los dos consejos, contando los dos consejos serían 20. Entonces, solo cinco cobran estos 1.200 de 20. Sí, porque van un día adicional a la semana. Ya. Perfecto. Ahora le pregunto, por favor, por la pregunta que le hice a Otto Ritter. ¿200 mil dólares es lo que le pagó cuotas a los abogados para que defiestan, en este caso, de cuotas en cuotas, el robo millonario? Mire, el monto, la verdad que no lo tengo muy claro en la cabeza, pero lo que sí estoy seguro es que este monto, porque fue evaluado por adquisiciones y está de acuerdo a los aranceles aprobados a nivel nacional, entonces estaría de acuerdo. Pero creo que es más importante que ver cuánto se pagó, qué se pagó, cuál es el objetivo de los abogados y el objetivo principal de los abogados es que los culpables sean detectados, pero adicionalmente que se recuperen los fondos. Entonces, todo el pago programado y está en función a la recuperación que se tiene que hacer. Entonces, son dos tareas que tienen que hacer y creo que tienen que ser equipos grandes porque hay muchos factores, muchos frentes que atacar y son los aranceles nacionales. Claro, lo que quiere la gente saber es si es verdad eso, porque ha circulado esa información, que Cotas ya pagó 200 mil dólares, que adelantó 100 mil dólares y que después ya no trabajan con ese bufete y le pagaron 100 mil dólares por prácticamente nada. No, son, es un trabajo, son trabajos por parte. Yo la verdad, este, la verdad ahorita no tengo los montos en la cabeza, no tengo los montos en la cabeza. Sí hubo un pago, sí hubo un pago a la empresa, desconozco el importe exacto, pero sí estaba por tareas, por tareas a realizar y dentro de esas tareas creo que ya han pasado dos fases. Y tenemos... Quiero mostrar por favor un tuit porque de repente a la gente le llama la atención las cifras, si hay problema de flujo y todos. Leonardo Roca escribe este tuit, ¿ya? No fue en cuotiga el pago de los abogados, dice. Y muestra contrato con bufete de abogados por 200 mil dólares. El pago inicial, 100 mil dólares, para defensa del robo en programa Cotas en Cuota. Esos 100 mil dólares llaman la atención, no es poca plata, 100 mil dólares. Usted, como presidente, le pregunto por favor, ¿esa es la cifra correcta? ¿Se pagaron ya 100 mil dólares pago inicial? Desconozco si ese es el documento, no sé si es el documento real, no lo tengo el número, el número en la cabeza. Lo que sí sé es que ha sido de acuerdo a los aranceles nacionales. Y eso se decide en consejo de administración, aprobar el monto, ¿cómo se eligió el bufete de abogados? El bufete de abogados nosotros, bueno, primero existió una asamblea, una asamblea donde se comunicó el caso a todos los delegados de distrito y ellos nos autorizaron a contratar a contratar a la persona y que enfrentemos este caso. En función de eso, por recomendaciones de varios abogados, por recomendaciones de bufete, nos recomendaron que este bufete era el que mejor podía llevar un caso de esta magnitud. Iniciamos con Bomborri, Bomborri es el nombre del bufete, un bufete de primera línea, de acuerdo a las recomendaciones que se han tenido. Y bueno, ahora se va a generar un cambio en el bufete, estamos en negociaciones para... Están cambiando. Estamos cambiando de bufete. ¿Y qué pasa con ese pago? ¿Se mantiene o tienen que devolver los abogados? ¿Qué pasa con ese dinero? El pago es por etapa. Entonces el pago es por etapa. En la conciliación final se va a ver si las etapas fueron concluidas y si fueron concluidas correspondería y si no fueron concluidas correspondería una devolución. ¿Usted sabe si se hizo el segundo pago? Porque el primero fue por 100 mil dólares según esta información. ¿El segundo ya se hizo o está pendiente? No es de mi conocimiento. No es de mi conocimiento que se haya hecho un pago. ¿Esos temas quién los maneja? ¿Perdón? ¿Quién los maneja esos temas? La gerencia financiera y la gerencia general, pero los montos superiores a 100 mil dólares los tiene que firmar el presidente directorio. Los tendría que firmar yo y yo no los he firmado. ¿Usted no lo ha firmado entonces? O sea, si hay un nuevo pago en mi gestión, no ha firmado. ¿No ha firmado usted? ¿Y firmó ese de 100 mil? No. ¿Tampoco? No ha firmado ni uno todavía. ¿Ninguno? Estoy nuevito. ¿Ningún pago ha firmado de los abogados? Hoy no. Ahora le pregunto, en el caso suyo, ¿duro tener que asumir en un momento así? Porque es un momento complicado, toda la gente mirando a la cooperativa, usted es un hombre joven, enfrentarse a esta situación. Dígame, cuéntenle a la gente la experiencia de estar en este momento tan complicado, respondiendo a una entrevista que me imagino que también no es sencilla. No, la verdad que no. Bueno, es la primera vez, primera vez en mi vida que estoy en frente y en una entrevista así. Es un desafío grande. La verdad, el desafío a mí me motivó la reconstrucción, la reconstrucción y la, no está bien dicho reconstrucción, sino la transformación, la cooperativa a la nueva generación. Creo que es un momento de cambio y lo vuelvo a repetir, la misión que tenemos es renovarnos, queremos una cooperativa joven, desafío a los jóvenes que se atrevan, así como yo lo estoy haciendo ahora, a encarar los problemas, a poner la cara y a sacar las cosas para el frente. Eso es lo que nos enseñó la cooperativa desde sus inicios, cuando nadie creía que se podía, un grupo de personas se animó, conformaron esta cooperativa y en el transcurso de 60 años la convirtieron en la más grande de Bolivia. Y es, de verdad, es un orgullo, es un orgullo pertenecer, es un orgullo tratar de sacarla adelante y que hayan confiado en mí para poder hacerlo. Espero que todos los temas legales sean resueltos por las entidades que le corresponden, pero a mí en lo personal me gustaría concentrarme el 100% del tiempo en la planificación, en la estrategia, en la innovación, en crear productos, en sacar a Cotas al frente. ¿Cotas está en peligro? No, 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 no. Depende de todo. Ahora estamos en un momento en que necesitamos meterle todas las pilas, necesitamos el apoyo de toda la gente, de todo Santa Cruz. Es un momento de meterle ganas, de meterle innovación, de crecer juntos, de creer en ella y defenderla. Dígame, en algún momento del día o de repente de la noche, usted dice, ¿dónde me metí? Varias veces. Varias veces. Varias veces, pero lo importante es que hoy por hoy estoy contando con el apoyo incondicional de mi familia. De verdad, es un momento muy duro para ellos. Háblele al país de su familia, por favor. ¿Cuál es la familia suya? Bueno, yo soy casado hace 11 años, felizmente. Mi esposa es muy creyente, muy creyente en Dios. Tengo dos hijos, soy muchachero a morir, fanático de mi hijo. Y tengo una bebé de dos añitos, que bueno, es mi locura, pero todavía no se ha enamorado de mí, o sea que estamos ahí. Estamos en negociaciones. Complicada la vida ahora, ¿no? Un desafío también difícil. ¿Qué es? Quiero en este minuto mostrarle, por favor, otro cuadro que hizo conocer la policía. Mire, los vínculos en el caso Cotas, ¿no? Este es un documento que hoy presentó P.A.T. Noticias esta noche. Aparece el presidente Iván Nicolás Uribe, presidente del Consejo de Administración. Y aparece en este cuadro Hubert Gilantelo. Usted me habló maravillas de la presunta lista de Timbiriche. ¿Qué me dice de estos dos señores, por favor? Yo lo conozco a Iván. Con Hubert he tenido trato, pero no, ningún trato de amistad. Hizo un par de presentaciones y sabía que manejaba el tema de marketing. Pero Iván es una persona que, repito, como lo que se dicen llamar los Timbiriche, no ha efectuado ningún acto que pueda generar una desconfianza en mi parte. Entonces, yo confío en él, espero la verdad... En Iván Uribe. Sí, confío en él, espero que simplemente sea un mal momento y un malentendido. Tengo fe, pero la verdad son las autoridades las que tienen que determinar esto. ¿Y confía en Hubert Gil? No lo conozco. No lo conozco bien para confiar, pero de acuerdo a todos los informes que se han presentado, es una persona que no merece mi confianza. Voy a avanzar con el cuadro, por favor. Aquí está el vínculo contractual de cotas, dice, con Widenbaka, que es de la empresa Media Market. ¿Usted lo conoce a Widenbaka? No. ¿Sabía la existencia de Media Market? Había escuchado de Media Market, pero ni sabía dónde estaba, ni... ¿Ningún trato con él? Ningún. Nada. Ningún. Sí, Oma, con más del cuadro, por favor. Ahí están, Rochar William Añez Chávez y Jesús Herto Justiniano. ¿Los conoce a ellos? A Jesús lo conozco. ¿Quién es? Jesús era el mensajero, era el mensajero de presidencia o estaba ahí en el piso. Y sí, lo conozco a ellos. ¿Y el señor daño? No tenía una relación de amistad, pero sí lo conozco. Al otro señor no. Al otro señor no. Hay gente que dice cómo es posible que el mensajero esté preso y el presidente no. ¿Qué puede comentar la gente que piensa de esa manera? La verdad que todo el tema legal, no conozco mucho lo que está pasando legalmente, ni cuáles son las pruebas que se han presentado o no. O sea, que no podría emitir una opinión de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Esas son las autoridades las que tienen que definir eso. Sigo con más. Esta es la empresa, bueno, lo que ya les mostramos, Widenbaka, y que es el que hacía las ventas al programa de cuotas de socios en cuotas y además, dice, a los particulares por un mercado informal en todo caso. Y este es el cuadro completo que ha presentado la policía. ¿Qué piensa, le pregunto, por favor, como miembro del Consejo de Administración, de ver este organigrama policial? Duro. Duro. La verdad es una pena que se haya llegado a esta situación, pero es un momento que merece toda nuestra atención para que tomemos las medidas para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Entonces, estamos trabajando en eso, hemos iniciado un proceso de contratación de una empresa consultora para que nos ayude a reforzar todos nuestros controles internos, no tanto de personal, sino de sistemas también. Dígame, este, van a contratar personal por concurso de méritos, nos decía, van a mantener al personal. Usted como presidente, a ver si se tiene que dar más tiempo del que piensa, que dice que quiere usted elecciones rápidas, ¿cambiará al gerente o confía en Saúl Antelo? Saúl es una persona, es una persona de confianza, él está atravesando un momento bastante duro en estos momentos, la verdad es una decisión de él el continuar, el continuar o no continuar con nosotros, pero él está... ¿Y si depende de usted? Si depende de mí, creo que es momento de un cambio, creo que es momento de un cambio, él está muy afectado ahora y sería muy duro para él afrontarlo de esta forma. ¿Y usted tiene algún candidato, va a convocar, convocaría un concurso de méritos? Claro, para nosotros, por lo que conozco, él es la persona ideal, pero hoy está bastante afectada, bastante afectada por lo que ha sucedido. No hay nadie en mente, él está, es la persona idónea hoy en día para ese puesto y confiamos en él, pero está afectado. Está afectado. Voy a leer más mensajes del Soberano. Desde Cochabamba, da vergüenza que esto esté pasando en una cooperativa, los que robaron que vayan a la cárcel sin arresto domiciliario. Algún día sería intervenido con Teco Cochabamba, porque lo mismo de cotas está sucediendo, están robando a todo, al atentamente José Luis. Es una pena que el nuevo presidente no pueda hablar con claridad del dinero, felicidades no mentiras por encargarlo de frente en el tema. Sería buenísimo que el presidente de cotas nos demuestre con documentos dónde hay esos aranceles de 200 mil dólares. Es una vergüenza que el presidente de cotas no sepa de los números. A ver, le pregunto, usted dijo esos son los aranceles. ¿Existen esos aranceles que establecen que se deba pagar 200 mil dólares a los abogados? Si no me equivoco, capaz esté hablando sin saber. Creo que los aranceles están alrededor del 10% del monto que se... para recuperar. Entonces, el 10% de 7 millones son 700 mil. Entonces, 200 es más barato. O si era una parte, ¿no? De una etapa, ¿no? No lo tengo el número en la cabeza. Sé que estaba separado en varias etapas, pero lo igual la... Y es una manera de ser transparente. ¿Pueden demostrar esto? ¿Pueden mostrar esto? Claro. Sí, sí, sí. Porque es importante, ¿no? Que la ciudadanía sepa, ¿no? Sí. Todos los procesos son claros. No hay nada que esconder. Es más, invito a la prensa, invito para que vamos, conversemos y se muestre lo que se tenga que mostrar, pero tiene que haber un cambio. Es diferente este estilo, ¿no? Es decir, para empezar, a don Irabán Uribe no lo pudimos tener aquí en el estudio, ¿no? Y a usted, poquísima experiencia en el cargo, nuevito y todo, y está aquí dando la cara, con todo lo que implica y en un momento complicado. Es decir, aquí hay un estilo de querer comunicar más. Sí, sí. Es más, queremos mostrar cambio, queremos mostrar juventud y nuevamente, invitar a la juventud a pertenecer, a estar juntos y a sacar esto adelante. Va a atender a los medios, va a mostrar documentos, porque ahorita me estoy acordando de Hans Lenner, que fue gerente. En su momento, Hans Lenner abrió cotas junto con Chichi Castedo. Mostraron, ¿no? Y la cooperativa, que no quería atender a nadie, empezó a atender, a mostrar documentos, a mostrar contratos. ¿Podemos estar frente a una etapa similar? Esperemos que sí. Por mi parte, yo soy de una política de brazos abiertos. Lo que ahora necesitamos es ayuda, es innovación, es crecer. Entonces, esperamos la colaboración de todos. Y es importante que la gente sienta confianza, ¿no? Y para que sientan confianza es mostrando. Obvio. La misión es transparencia, crecer y transformar. Eso es lo que queremos. Sigo leyendo. El problema de cotas es estructural. No tiene un sistema de compras donde las adquisiciones se hagan por procedimiento universal. Requisición de compra, dice, cotización y evaluación y selección. Finalmente, emitir la orden de compra. Javier Barrios de La Paz, dice, pagan tanto por reuniones y parece que los resultados de estas no se ven, porque la cooperativa está quebrada y nadie se dio cuenta del robo. ¿De qué hablan en las reuniones? ¿Está quebrada la cooperativa? No. No. No, no, no. Explíquenle a la gente eso, por favor. Que no está quebrada. ¿Y qué significa que no está quebrada? ¿Cuánto es el patrimonio de cotas, por ejemplo? ¿Cuánto es su deuda? Mire, el patrimonio, ahorita la deuda no la tengo clara, pero sé que el patrimonio de cotas está en alrededor de los 400 millones de dólares. Entonces, es un patrimonio bastante sustentable que tiene fundamentos y está basado en el aporte de los socios, o sea que eso está garantizado. Tenemos la confianza de los bancos, todos nuestros créditos han sido aprobados, tenemos la mejor calificación de la ASFI, entonces, qué mejor que ellos que nos evalúan constantemente, tienen más conocimiento que yo de la información pormenorizada. Entonces, todos los exámenes que nos han tomado los hemos pasado con éxito y estamos en eso. Esperamos la confianza y la confianza de la gente y que no nos debemos llevar con dichos y veamos la realidad. Es la única cooperativa de telecomunicaciones, hoy por hoy, en el país, bien sustentada y a base de esfuerzo propio. Ahora, dígame, señor presidente de cotas, en este tiempo, en este tiempo complicado, ¿han habido usuarios de cotas que han dejado el servicio? Sí, pero la verdad ha sido mucho menos de lo que teníamos. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a Santa Cruz por seguir en estos momentos difíciles, confiando en nosotros y sabemos y confíen que los vamos a sacar adelante. ¿Se puede saber qué porcentaje fue el que dejó? No, fueron cosas, fueron mínimas. Si no me equivoco, creo que hubieron 100 o 150 solicitudes, muy pocas. 100 o 150 solicitudes, ya. Le pregunto ahora esto, ¿hasta cuándo se podrá saber si se va a adelantar las elecciones? Porque me imagino que no es tan difícil ver el estatuto y dice, ¿se puede o no se puede? Calculo yo que hasta la próxima semana ya más o menos vamos a tener un mejor pantallazo de cuál sería el escenario y cómo hacerlo. ¿Cuántos días te está de presidente? Estoy de presidente desde el anterior miércoles. Una semana, entonces. Una semana y un día. Con carnaval en medio. Con carnaval en medio. Tanto el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y todos los ejecutivos de gerencias deberían renunciar. Me pregunto con qué objetividad se investigará estos hechos de corrupción si un consejero ahora es presidente. ¿Usted cree que es correcto? Creo que me dijo que deberían todos poner sus cargos a disposición. ¿Usted cree que todos deberían renunciar? No renunciar, poner sus cargos a disposición y que sea la asamblea la que ratifique o no a todas las personas. ¿Cómo es una asamblea? Una asamblea, la asamblea está constituida por, son alrededor, por ahí doy números inexactos. Son 150, 150 distritos y van los delegados de cada distrito. ¿No es que vayan todos los socios acá? No, no. ¿Van? Van los representantes de cada distrito. Se hacen previamente, si no me equivoco, una vez al año, una vez cada dos años, elecciones en los distritos. Y esos son los representantes para la asamblea. Bien. Dígame, lo último que dijo Iván Uribe fue que la estrategia comunicacional no estuvo bien. ¿Usted qué piensa? Yo opino lo mismo, opino lo mismo. Creo que, creo que esa estrategia no fue la adecuada para enfrentar el, para enfrentar la magnitud del problema que se tenía. Se debieron haber tomado, se debieron haber tomado otra medida, este, pero no estamos tarde. ¿Y de quién dependía esto? ¿De todo el consejo de administración? ¿De alguien en específico? Y se le pregunto por qué. Porque el anterior presidente, el señor Uribe, no hacía conferencias de prensa, no iba a entrevistas en estudio. En el caso de usted, que es nuevo, ya está dando entrevistas, está invitando a los medios también a que lo visite. ¿Quién decidió la anterior estrategia? Eh, se estableció, se estableció, se estableció un comité, se estableció un comité de crisis donde estaban los abogados, la parte, la parte comunicacional, y bueno, y otras personas que eran los especialistas en el caso, y bueno, se tomó, se tomó la decisión así. ¿Y los del consejo de administración no estaban en ese comité de crisis? Creo que no había, creo que no había. Eran especialistas, era personal especialista en este tema, y no querían mezclar la parte comunicacional con la estrategia legal, entonces, eso fue lo que nos informaron. ¿Y el hecho de que usted esté en este momento acá, es parte de una nueva estrategia, es una decisión propia? Creo que es una decisión de todo, es una decisión de todo, queremos mostrar renovación, queremos dar la cara, queremos que no se malinterprete nada, y por eso estoy, por eso estoy acá, ahora de frente, hablándole así a Santa Cruz. Le agradezco mucho por estar esta noche, no mentirás, pero un momento difícil. Muchísimas gracias, Jimena. Bueno, agradezco la oportunidad, y nuevamente para todos los asociados de Cotas, pedirle su apoyo, lo necesitamos ahora, queremos crecer, queremos estar juntos, tenemos que hacer que la cooperativa se mantenga como la cooperativa más grande de Bolivia, es de Santa Cruz, es un patrimonio cruceño, y tenemos que defenderla y hacerla crecer. Muchas gracias. Y en el inicio de la entrevista nos decía, soy fanático del deporte, ¿no? Quiero mostrar algunas imágenes que hemos conseguido ahorita en su Facebook. Ahí está, ¿eso qué es? Yo practico triatlón, bueno, ese es el tema de la bicicleta, esa fue una carrera que hicimos en Brasil, son las carreras tipo Ironman, son distancias bastante largas. ¿Y ahí está en una maratón? Sí, no, ese es el final de una carrera en Perú. Ah, en Perú, ¿y ese es su hijito? Sí, ese es mi hijito. ¿Va y compite a otros países? Sí, me gusta. Sí, tenemos un grupo de amigos, que tenemos un grupo de amigos bastante fanáticos del deporte, y es lo que nos gusta, y nos apasiona, y... Qué bueno. Ese soy yo. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.